La Alcaldía de Bello realizó un simulacro de cómo reaccionar ante un incendio en el edificio de la Biblioteca Marco Fidel Suárez, con la participación de funcionarios, bomberos y usuarios presentes en el momento. El objetivo acerca del simulacro en la biblioteca es crear cultura en el tema de la prevención, donde la gente empiece a manejar los diferentes procesos y comportamientos cuando se presenta una situación, un conacto, un temblor de tierra, un terremoto. Entonces que la gente esté preparada y con calma hágale evacuaciones de los edificios a la cual ellos se encuentren laborando o se encuentran haciendo cualquier otro tipo de actividad. Uno de los puntos claves del simulacro era que los funcionarios y usuarios identificaran la alerta y la alarma como señales vitales en las emergencias. Para preparar un simulacro de evacuación nosotros nos tomamos más o menos lo que es la sensibilización, la preparación de las personas para que todo lo que vamos a hacer ese día o este día en este caso nos salga lo más perfecto posible. Eso es lo que nosotros tratamos de hacer en un simulacro de estos, tratar de que la gente sepa cuáles son sus rutas de evacuación, cuáles son los puntos de encuentro para que en caso tal de que ocurra algún evento sea lo menor posible el daño. En lo que va corrido del año, la Oficina para la Gestión del Riesgo ha realizado ya seis simulacros en diferentes sedes donde opera la Administración Municipal. ¡Suscríbete al canal!